La danza guerrera de los chapins interpreta la extinción Los aplausos a señoras y señores, damas y caballeros El conjunto de la Amplaspata Bajo la dirección de los países Representando a la Asociación Cultural Chapin de Chipata Y va a salir de los bravos Para el fondo cultural de la provincia Expresión cultural Que se desarrolla en el mes de mayo En homenaje a nuestra Santísima Cruz de Mayo Los aplausos a días y a Dios En el patrimonio cultural de la Nación La expresión folclórica más importante de la provincia de Chipata Es la danza guerrera de los chapins Es el turismo Es nuestro folclor Nuestra cultura viva A ver, también pedimos al público Siempre manteniendo el distanciamiento Nuestras mascarillas, por favor Nuestras mascarillas Tenemos que seguir cuidando Tenemos que seguir cuidándonos Aún estamos en emergencia Aún estamos en una situación sanitaria complicada El saludo respectivo también Amigas y amigos A nuestros hermanos chulaquinos Quienes a través de las redes sociales Hacen de dar su aspecto, su reconocimiento, su saludo A nuestra heroica provincia de Chipata De diferentes partes de nuestra patria De diferentes partes del mundo Asiento llegar, su saludo A nuestra provincia de Chipata Como activo de las fiestas patrias Amigas y reconocimiento a la gerencia De desarrollo social y humano De nuestra municipalidad Promotiendo la cultura Y tenemos que seguir promotiendo nuestra cultura Pero de manera responsable Siempre con la mascarilla Estimados goladores Los aplausos señoras y señores Los aplausos para la danza guerrera de los chapis ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señoras y señores! Este 7 de agosto Nuestra danza guerrera de los zapis Estará cumpliendo 15 años de haber sido declarado Como Patrimonio Cultural de la Nación Pues dicen Fiestas Patrias Es el mensaje que le da el señor alcalde de la provincia de Chipaca Marco Mendoza Ortiz a la provincia general Un saludo cordial a los diferentes distritos de nuestra heroica provincia de Chipaca Un saludo a los amigos de San Juan de Jarta, de Llanacancha De San Juan de Istos, de Ahora, de 3 de Diciembre De Chomobajo, de Montacacachico Los aplausos señoras y señores para la danza guerrera de los zapis También un saludo al distrito de Huacha Y a los 3 escenarios Del distrito capital de Chipaca Así mismo el alcalde Marco Mendoza Ortiz Le da la cordial bienvenida a los señores turistas A los amigos que visitan la heroica de Chipaca De diferentes partes de nuestro país Esta es la danza guerrera de los zapis El emblema cultural más importante de Chipaca Precisamente esta comunidad se desarrolla Del 3 al 9 de mayo Todos los años son 35 conjuntos Que con fe y devoción a la Santísima Cruz de Mayo Precisamente Bailan en diferentes barrios de necesidad Es la hermosa danza guerrera de los zapis Patrimonio cultural de la nación Actividad costumista que se celebra Que se desarrolla en Ordena Jata y Tamayo Son 35 conjuntos señoras y señores También cabe precisar que cada 24 de junio Como teo decía el campesino Se da el concurso infantil de zapis con pinos De los 35 conjuntos Y los aplausos amigas y amigos Para la danza guerrera de los zapis Patrimonio cultural de la nación Son los amigos del conjunto La Plaspata Del barrio Buenos Aires Amigas y en su participación En este programa oficial Que desarrolla la Municipalidad Provincial de Chipaca Como tío del bicentenario de la Independencia del Perú Nuestra cultura viva Nuestra cultura Los aplausos amigas y amigos Esos aplausos para nuestra hermosa danza guerrera De los zapis Nuestra danza guerrera de los zapis En el mes de la patria Nuestros amigos tienen energías para rato A ver, para la fotografía también A ver A la ocultadora Flor Canales A la población, a ver, invitamos también a la población Nos ponemos a bailar, por favor Siempre con la mascarilla, siempre con la mascarilla, amigas y amigos A ver, vamos a llamar por nombres a nuestra población, a la población, a ver No se reconoce por la mascarilla A ver, a nuestro amigo Danilo, a nuestro amigo Danilo, saca su parejita, por favor Jenny, pareja No se reconoce por la mascarilla ¿Dónde está el profesor Héctor Córdoba? Héctor Córdoba, su parejita, por favor A la señora Girono, Marco A la señora Girono, Marco Feliz Viestas Padrias, es el mensaje que hace llegar el alcalde Marco Beto Sortís A la población chupatina A nuestros amigos obreros, a los cortesinos, a los profesores A los comerciantes Quienes gracias a su trabajo cotidiano, gracias a la actividad que desarrollan todos los días Construyen nuestra patria Un saludo cordial a todos ellos, amigas y amigos Muy bien, orquesta, los aguerridos bases de chupaca Con nuestro amigo Alfeo de la Prusa Invitamos a la población chupatina a ver a todos los amantes de Zapis Esta es una fiesta para ustedes Cumpliendo con el deshacimiento, cumpliendo con las medidas sanitarias Nuestra cultura también es parte de nuestra historia Nuestro cultur también es parte de las actividades económicas Nuestro cultur es parte del turismo Y confirmamos, somos orgullosos de eso Nuestros antepasados nos han heredado hermosas culturas, hermosas costumbres Hermosas expresiones costumbres Lo cual la generación de hoy nos sigue cultivando Muy bien, profesor Pompeyo Molina Lili Rojas, Saúl Arcos, Jesús Castillo, Luis Aliaga, Marco García Nuestro alcalde, Marco Mendoza Ortiz Siempre identificado con nuestra danza cultural de Zapis de Chupaca Lili Rojas, Saúl Arcos, Jesús Castillo, Luis Aliaga, Marco García Lili Rojas, Saúl Arcos, Jesús Castillo, Luis Aliaga, Marco García Lili Rojas, Saúl Arcos, Jesús Castillo, Luis Aliaga, Marco García